Vamos a pasar temas de la mañana, títulos centrales en este equipo de noticias de día miércoles, mitad de semana. Vamos a comenzar con Clarita. Clarita, ¿cómo te va? Buen día. Hola Facundo, hola Cata, hola a toda la gente. Tenemos que hablar de bonos. En la emisión de hoy, durante la mañana, durante este mediodía, vamos a hablar de bonos. Bonos para trabajadores privados registrados. Bono para empleo doméstico, a lo que se le suma un nuevo bono acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y trabajadores de la economía popular. Todos los detalles, a quienes, las fechas de cobro, te lo contamos hoy en Equipo de Noticias. Muy bien, Clarita, en instantes, entonces, pero pasamos a los temas de Javi Díaz. ¿Cómo andás, Javi? Hola Cata, ¿cómo te va? Hola Facundo. Bueno, hay un tema que lamentablemente es recurrente y no es muy grato, por supuesto. Y estamos hablando de presunto abuso de menores de edad, de niños y niñas en un jardín de infantes. Estamos hablando de la denuncia de por lo menos un padre, pero una secuencia de otros que acusan, en este caso, al portero de una escuela o de un jardín de infantes en Isidro Casanova. Prendieron fuego el patio hace algunos días, algunos de los juegos que estaban allí, y ayer la tomaron con la casa, justamente, de este encargado de ese edificio. En minutos te vamos a contar por dónde va la causa judicial y por qué no hay una causa contra el portero en instantes. Qué increíble, ¿no? Porque aparte los padres, ayer le iniciamos acá a este tema, lo venían anticipando, así que en un ratito, tratamiento incluso en vivo de esta historia tremenda, truculenta. Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Cata, hola Facu, ¿cómo están? Seguimos de fiesta, vos dijiste, seguimos brindando, seguimos de fiesta, todos siguen de fiesta. Te vamos a mostrar la fiesta de Tagliafico, en los 15, al que fue Messi. La fiesta de Di María con sus amigos, comiendo un asado. Y furor en internet por una celebración particular que hubo, bueno, el Día de los Petejos. Sí. Ahora vamos a ver un videojuego que crearon y que tiene que ver con algo que pasó en ese lunes y martes posteriores a la obtención de la Copa del Mundo. Bien, gracias Fer. Y empezamos el desarrollo en vivo, la información ahora. Lo que vas a ver es impresionante, sucedió un ingeniero Budge, ya está Guillermo Murthy trabajando en vivo, la información desde último momento, pero antes, este documento que expone el nivel de violencia con la que se vive, porque esto, Tavi, es parte de una persecución policial, ¿no? Tal cual, que arrancó en Fiorito, habían robado una moto, eran perseguidos por efectivos de la policía y termina, lamentablemente, digo lamentablemente porque chocan en un auto que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho, y salen volando por arriba del auto, caen al asfalto y terminan hospitalizados y detenidos. Los delincuentes, justamente, que habían robado una motocicleta, ahora después les vamos a decir exactamente la zona donde ocurrió este hecho, porque fue una persecución de más o menos un kilómetro, durante un kilómetro, lo que pasa es que llegaron a la boca calle y, claro, venía el automóvil, que no reparó en eso porque no se dio cuenta, y ellos se llevaron por delante el vehículo que quedó allí. Bueno, la imagen es impactante, el documento es impactante, fuga, persecución y choque. El ingeniero Budgi trabaja en vivo, Guillermo Murphy, con esta historia.